Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario Deportes vs UTC miden fuerzas este domingo en el Monumental por la Liga 1, miren el video por favor Universitario BS, UTC en vivo en directo vía Gol Perú Se enfrentan este domingo a las 6 p.m. en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 16 del torneo apertura en la Liga 1 Ambas escuadras llegan con realidades parecidas al duelo y esperan salir con la victoria en el partido para escalar en la tabla acumulada Con la llegada de Ángel Comizzo casi asegurada, los merengues quieren darle una alegría a la hinchada Aunque ello dependerá del resultado que puedan conseguir ante la escuadra cajamarquina que llega a dar el golpe en Lima Universitario BS UTC se medirán por primera vez en el año, por lo que los dos equipos tendrán que demostrar todo su potencial en el gramado de juego Y dejar en claro cual terminará mejor el torneo apertura Mientras que el equipo de Franco Navarro llega a este duelo con 22 unidades Los dirigidos, de manera momentánea, por Juan Pajuelo solo pudieron sumar 19 Por lo que los 3 puntos de este choque serán vitales Universitario BS UTC podría ser un duelo clave de cara a la clasificación a torneos internacionales Por ese motivo, se espera un partido abierto y con muchas ocasiones de gol ¿Te animas a jugártela por uno? Universitario BS UTC Posibles alineaciones universitario José Carvalho José Ceballos Junior Morales Nelino Quina Gerson Vásquez Armando Alfajeme Jesús Barco Alberto Quintero Gary Correa Alejandro Overly Germán Dennis UTC Eric Delgado Jorge Bosmediano Santiago Foscht Roberto Guizasola David Díaz Emiliano Siuxi Jorge Murrugarra Andy Waman Sergio Almirón y Jarlín Quintero Número Coastal C Da Lú ¡Suscríbete!